Siria retomó el control de Alepo luego de, por supuesto, intensos bombardeos que se registraron allí en Siria por parte de la aviación rusa y también por parte de la ofensiva del ejército sirio. Finalmente, los rebeldes fueron evacuados y el gobierno pudo controlar esta situación. Las imágenes no pueden ser más tristes. La televisión estatal Siria documentó el incesante éxodo de miles de familias que abandonan los barrios del este de la ciudad siria de Alepo, en el norte del país. Los expulsados buscan las áreas que quedaron en poder de las autoridades luego de que el ejército tomara casi toda la mitad oriental de la ciudad. El ejército del presidente Bashar al-Assad ratificó que controla el 98% de Alepo, pero los combates contra los grupos yihadistas continúan en los barrios del extremo oriental que resisten a duras penas. Mientras, un portavoz de los rebeldes confirmó que Rusia y Turquía acordaron evacuar a los insurgentes y civiles atrapados. En primer lugar, se arreglará la salida de la población civil y de los enfermos y heridos, mientras que los combatientes podrán abandonar después la ciudad con sus armas ligeras, en dirección a zonas rurales próximas o a la provincia de Idlib, bajo control de la oposición. En paralelo, la batalla final por Alepo sigue provocando víctimas, pese a que el ejército leal al gobierno ya tomó el control. Así lo denunció Naciones Unidas. El portavoz de la Oficina para los Derechos Humanos, Rupert Colville, aseguró que milicias iraquíes aliadas de las fuerzas gubernamentales ejecutaron a 82 civiles, entre ellos 11 mujeres y 13 niños, a sangre fría, en sus propias casas, por lo que el Comité Internacional de la Cruz Roja apeló al derecho de guerra para poder poner a salvo a la población cercada. Sin embargo, los contactos que mantenían negociadores estadounidenses y rusos en Ginebra para alcanzar una tregua humanitaria no han dado resultado.